Este es el Parlamento de Canadá en la ciudad de Ottawa. Aquí en la Casa de los Comunes, donde se discuten y votan los asuntos del país, hay un diputado nacido en San Miguel de Tucumán, Argentina. Bueno, yo llegué de pibe, como decimos allá, de la Argentina, de niño, refugiado político, y tuve que aprender el idioma, el francés, el inglés, porque yo viví en Montreal, y no es que fue fácil, pero cuando uno lucha y tiene un sueño, y cree en eso, es posible. Pablo Rodríguez estudió Administración de Empresas. Por más de 10 años fue impulsor del desarrollo y la lucha contra la pobreza en países de Asia, África y América Latina, desde organizaciones como Oxfam. Incursionó en la política desde temprana edad hasta convertirse en presidente del Partido Liberal y actualmente funge por cuarta vez como integrante del Parlamento. ¿Por qué no hay el courage de defender esta misma posición frente a los estados europeos? Pero para llegar a la Casa de los Comunes, tuvo que superar toda clase de obstáculos. Bueno, al principio mi nombre, uno que se llama Pablo Rodríguez, que hace política en Quebec, no se llama Paul Rodríguez o el Paul, algo así, no tenía recursos, no tengo familia acá, no tengo las redes naturales que otros tienen, pero la fui creando poco a poco, y a fuerza de luchar llegué a ganar. Rodríguez también es consejero del primer ministro Justin Trudeau, quien además lo nombró secretario parlamentario de Infraestructura, para gestionar un presupuesto de 120 billones de dólares. Además, forma parte del Grupo de Amistad México-Canadá. Y si bien, este diputado fue electo para representar a un distrito de Montral en la provincia de Quebec, está dispuesto a apoyar iniciativas en beneficio de una creciente comunidad latinoamericana en Canadá. Pero mi sangre es latinoamericana, soy latinoamericano, entonces a través de eso hay muchas cosas que puedo hacer, empujar proyectos que sean importantes para la comunidad, como ya lo hice en otros casos. Por ejemplo, trabajé sobre la cuestión de los visas mexicanos, y otras cosas en las cuales yo, por ser latinoamericano, por tener esta sensibilidad, de un lado, y la influencia que puedo tener como primer ministro, puede hacer que algunas cosas funcionen. Para Iberoamérica al Día desde Canadá, Gabriel Ramírez.